¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Fanáticos Real Madrid. Ya sabéis cuál es mi postura sobre el Mundial de Qatar. Ya sabéis que en el canal no voy a seguir la actualidad del Mundial, pero es que además hoy tengo la suerte de venir a visitar a los amigos de la media inglesa porque han sacado un documental dividido en varios episodios sobre el Mundial de Qatar y denunciando todas las irregularidades que ha habido en la concesión de ese Mundial. Así que vamos a asistir a la estreno, a la premiere de varios episodios del documental y espero que os guste. Os voy a grabar algo de contenido al respecto y también os recomiendo, por supuesto, que visitéis la media inglesa para ver esos episodios. Es un canal increíble sobre fútbol inglés, sobre todo, pero bueno, con motivo del Mundial de Qatar han hecho este reportaje y os invito a que lo visitéis. Os voy a dejar por aquí abajo en la descripción el enlace a su canal. Y ahora, por cortesía de nuestros amigos de la media inglesa, os voy a compartir el tráiler de estos documentales. Os animo muchísimo a que vayáis a verlo de verdad. Os animo a que lo veáis en su canal de YouTube. Os iré dejando publicados por aquí abajo en el comentario destacado el enlace tanto a su canal como a los distintos episodios que van a ir saliendo. Hoy lunes 14 ha salido el primero. El próximo miércoles 16 sale el segundo y el último sale el viernes 18. Y después de ver el tráiler, vamos a hablar un poquito sobre el contenido del mismo. El Mundial de Qatar. ¿Por dónde comenzar a explicar todo este embrollo? ¿Qué tal lo mejor sea hacerlo por el principio? Y el principio de toda esta historia fueron cinco letras escritas sobre un pequeño pedazo de papel. En unas elecciones, sean políticas o sean de lo que sea, cualquier candidato trata de conseguir votos y habla. Una cosa es que compre votos y otra cosa es que hable. Nosotros hemos hablado. Y me consta que el presidente habló con Qatar, como habló con Corea. La más que habló con eso, la más difícil mi vida me fue. La surveillance condenada contra mi, me fui hackedado varias veces. Hay una deliberación y gran estrategia y de la gran estrategia de la zona de Zurich to get at me and to, I guess, intimidate me and get me to shut up. When you give work to somebody, even in hard conditions, you give him dignity. Pride. And pride. It's not charity. You don't make charity. You don't give something to somebody and say, OK, stay where you are. I give you something. I feel good because I can give you something. You know, we're talking about human beings here, thousands of human beings in what is basically considered often modern slavery. To have been able to change the conditions for these one and a half million people, this is something that makes us as well proud. De un golpe repentino e inesperado, todas las personas que habían puesto en aprietos al presidente habían sido expulsadas de FIFA. Sin embargo, para Qatar el Mundial representa mucho más que eso. Precisamente, Qatar fue uno de los primeros países en darse cuenta que el fútbol, pese a lo que puedan decir las apariencias, es mucho, muchísimo más que un simple juego. En el primer episodio se hace así una especie de resumen de todas las irregularidades que hubo en el proceso para asignar a Qatar como sede del Mundial de 2022, que ha trastocado pues todas las competiciones de clubes en Europa y en el segundo vais a ver historias reales de familias, de países en el entorno de Qatar, pues familias bastante pobres que viajan a Qatar para trabajar en la construcción de los estadios, de las carreteras, de los aeropuertos, de los hoteles y bueno, son historias muy crudas, la verdad es que es un trabajazo el que se ha marcado con el documental y bueno, yo desde aquí no os voy a decir lo que tenéis que hacer con el Mundial de Qatar, yo creo que aquí todo el mundo es mayorcito para tomar sus propias decisiones, yo ya he tomado la mía que es no consumir nada de este Mundial de Qatar, creo que representa todo lo malo que hay en el fútbol entre los sobornos, la explotación que ha habido detrás y demás, pues yo personalmente he optado por no dar ese contenido en el canal, no pienso hablar de nada que esté relacionado con el Mundial de Qatar salvo que hay algún jugador del Real Madrid pues oye, que por desgracia sufra alguna lesión, algún contratiempo, por lo demás no vais a encontrar nada más relacionado con el canal y nada chicos de verdad os animo a que vayáis a conocer el canal de la media inglesa porque es un canal espectacular sobre todo sobre fútbol de la Premier League tienen unos toques de humor increíbles así que nada os dejo por aquí abajo en el título el arroba del canal de la media inglesa para que vayáis a visitarles y nada desde aquí pues oye, si lo veis tanto Andrés, Nacho, Ilia, muchísimas gracias por haberme invitado a la Premier la verdad es que lo pasé muy bien y la verdad es que os tengo que felicitar aquí desde mi canal por el contenido que habéis hecho porque es un documental tres episodios de muchísima calidad así que nada chicos ya sabéis por debajo toda la información de la media inglesa los documentales los episodios que se van a ir publicando a lo largo de esta semana y de hecho ya tenéis y os lo voy a dejar aquí enlazado al final del vídeo el primero de los episodios así que nada chicos nos vemos pronto un saludo y a la Madrid hasta la próxima chao chao